¿Con quién? Ah, Estados Unidos. Exactamente. Devastadores tornados. Ah, los tornados. Dejan más de 80 muertos en Estados Unidos. Sí, dicen que puede llegar a ser más. La tormenta golpeó con fuerzas Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi y Tines. Y según el Servicio Nacional de Meteorología, el de Aveliño, se recibieron informes de 37 tornados en distintos estados. Así conversito, te lo digo. Y esto fue... Jodido vivir en esa zona. ¿En dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿En varios meses? No, en tan solo dos días. Claro, el viernes y el sábado de la semana pasada. Exactamente. Cuando todavía se sienten las consecuencias de lo ocurrido con pueblos que fueron arrasados completamente, como el peronismo en la Argentina, los tenemos a nuestros corresponsales en Arkansas. Están en Arkansas los corresponsales. Adelante. ¿Quién? ¿Quién? Tito y Pelusa. No, no. Desde los Estados Unidos. No, 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 basta, basta, basta. Siempre con lo mismo, siempre Tito y Pelusa, siempre con el mismo cuento, siempre... No, hay otras personas para mandar así. ¡Tito, Tito! Ay, Dios mío. Dice que buenas tardes. Ajá, buenas tardes, Tito y Pelusa. No, Pelusa, Pelusa. No, hasta ahora bien. Ajá. Ah, bien. Ah, no, tengo que traducir porque no entienden ustedes. Claro, vuelvo a responder, pero nosotros necesitamos saber también. Que esperan que la comunicación salga bien. Ah, ah, bueno, está bien. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Porque en este momento está pasando un tornado. ¿Ahora está pasando un tornado allá? Sí, sí. ¿Y están en medio de un tornado? Tita, Tita, Tita. Categoría F5. Categoría F5. Pelusa, Pelusa. Es decir... Ajá. Tita, Tita, Tita. Actualizar. Tita, 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 Tita. El que sabe algo, más o menos... Pelusa, Pelusa, Pelusa. De informática lo entendió. Sí. Tita, 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 Tita. Dicen que decenas de tornados devastadores arrasaron... Pelusa, Pelusa, Pelusa. Cinco estados. Cinco provincias, sí, señor. Sí. Tita, Tita, Tita. Destruyendo todo a su paso. Todo. Pelusa, Pelusa, Pelusa. El gimnasio del Club Ferro de Illinois. ¿Es un Club Ferro de Illinois? Tita, Tita, Tita. El galpón de Villanova de Mississippi. Pelusa, Pelusa, Pelusa. El árbol de la Plaza Urquiza de Kentucky. ¿Kentucky tiene una Plaza Urquiza? Sí, sí, Tita, Tita. El punta de salchicha de tu hermana. ¿Qué? Pelusa, Pelusa. No, no entiendo eso. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Miles y miles de árboles destruidos o... Tita, Tita, Tita. Arrancados. Sí, sí, imagina. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Y allá que se quejaban... Pelusa. ...por 70 árboles de mierda. Tita, Tita, Tita. Al pedo rechazaron el paso bajo nivel. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Mañana cae un tornado en Chajarí. Tita, 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 Tita. Y se lleva a todos los árboles del 9 de Julio. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Con abrazadores incluidos. Tita, Tita, Tita. Chau, tu Beto Marciari. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Una demostración del increíble poder... Sí. Tita, 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 Tita. ...de esta tormenta sucedió el... Pelusa, Pelusa. ...sábado. El sábado, ¿a qué pasó? Tita, 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 Tita. ...cuando los vientos... Pelusa, Pelusa. ...descarrilaron un tren. ¿Sí? Pelusa, Pelusa, Pelusa. Cerca de Erlington, Kentucky. Qué loco, ¿no? Cómo levantaron este... Tita, 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 Tita. Cómo descarrilaron un tren. Uno de los vagones... Pelusa, Pelusa. ...se elevó... Sí. Tita, Tita. ...setenta metros. ¡Setenta metros de altura un vagón! ¡Un vagón! Tita, 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 Tita. Y aterrizó... Sí. Tita, 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 Tita. ...en una casa. En una casa. ¡Ay! Qué grave eso. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Dice menos mal... Ajá. Pelusa, Pelusa. ...que el vagón transportaba algodón y sedas. ¡Cómo menos... ¡Es un vagón! ¿Qué tiene que ver lo que transportaba? ¡Qué boludo! Fue uno de los estallidos de tormentas más grandes... Pelusa, Pelusa, Pelusa. ...de la historia. Ajá. Tita, 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 Tita. Era... Era... Pelusa. ...un... Un... Tita. ...tornado. Basta. Que digan todas las frases una sola vez. Era un tornado tras otro... Tita, 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 Tita. ...como cachetada de Matías Gómez. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Atención. Hubo más tornados. Ajá. Pelusa, Pelusa. Que comercios engañados por Marcos Mecher. Che, pará. Pelusa no estaba hace un ratito acá. No salió el aire hace un ratito acá. Es un hermano. Tita, Tita. Ajá. Dice hubo más tornados. Ajá. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Que estado de WhatsApp... Tita, Tita. ...de Lili Tamayo Paula Pérez. Tita, Tita. El intendente de Kansas... El intendente de Kansas, sí. Pelusa, Pelusa. ...ofreció comprar... ¿Qué cosas? 10 millones de dólares en vacunas para tornados. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Al mismo tiempo... Pelusa, Pelusa. ...se juntó con su par... ¿Sí? Tita, Tita. ...el intendente de Nashville. Ajá. Tita, Tita, Tita. Y firmaron un papel en la ruta... ... para llevar adelante acciones conjuntas... Sí. Pelusa, Pelusa. ...contra los tornados. Exactamente. Tita, Tita, Tita. Ah, dice que uno de los tornados recorrió por tierra. Ajá. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Más de 320 kilómetros. En ningún momento paró, no se levantó. Qué loco. Tita, 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 Tita. Imagínese que los agarra ese tornado... Ajá. Pelusa, Pelusa. ...los levanta... Sí. Tita, Tita, Tita. ...y los lleva a 320 kilómetros de distancia de donde estaban. Qué loco, ¿no? Pelusa, Pelusa. ...lo que te ahorrarías en remis. Tita, 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 Tita. Acá en... UU... Sí. Pelusa, Pelusa. ...dicen que estos fenómenos son culpa del calentamiento global. Sí. Tita, 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 Tita. ...y se están transformando en su nueva normalidad. Ah, mirá vos. Pelusa, Pelusa, Pelusa. ...como el olor a pozo negro de la zona norte. Tita, 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 Tita. ...o los limitadores de altura al pedo. Pelusa, Pelusa, Pelusa. Dicen que lo que hay que destacar... ...tita, Tita, Tita, Tita. ...es el trabajo de la Fuerza de Defensa Civil de las diferentes ciudades. Ah, mirá vos. Bien, ¿eh? Bien. Pelusa, Pelusa. Bueno, ahí un tornado, un relámpago fue. Sí. Aquí en Estados Unidos... Pelusa, Pelusa, Pelusa. ...tienen un Linares... ...tita, Tita. ...que sí trabaja. Atento. ...tita, Tita, Tita. ...tita, Tita, Tita. Dicen que en el estado de Tennessee... ...Tennessee, Tennessee. ...Tennessee. Pelusa, Pelusa. ...tienen... ...¿qué? Pelusa, Pelusa. ...una especie de Tino Runner... ...Pelusa, Tita. ...que el sábado andaba espantando tornados a los cascotazos. ...tita, Tita, Tita. Dicen que tienen un grupo de jugadores de fútbol americano. Pelusa, Pelusa, Pelusa. ...del club Los Conquistadores de Arkansas. ...tita, Tita, Tita. ...que agarraron a las trompadas a un tornado. ...tita, Tita, Tita. Bueno, dicen que lo aguantemos un cachito. A ver. Pelusa, Pelusa. Sí. Se tienen que correr un poquito para esquivar un tornado. ¡No puedo! ¡No puedo esquivar! Pero no, no se puede esquivar un... ...correrse para esquivar... ...tita, Tita, Tita. ¡Tita! ¡Tita, Tita! ¡Tita! ¡Tita, Tita! ¡Tita, Tita! ¡Tita, Tita, Tita! ¿Hola? ¡Qué superno! A ver, abanito, a ver abanito. ¡Qué situación de mierda! ¡Qué jugo, jugo! Bueno, ahí Muchachos, están ahí Bueno, dicen que Ahí está, ya pasó Ya pasó el tornado, así nomás Bien Lograron esquivarlo Pero dicen que el tornado Se acaba de llevar el auto ¿Qué auto? Que habían rentado para moverse allá Encima en la guantera del auto Estaban los carnet de vacunación COVID ¿Cómo van a hacer ahora? Dice, ¿cómo vamos a hacer ahora Cuando nos pidan el pase sanitario? Pelusa, pelusa, pelusa Vamos a tener que vacunarnos de nuevo No, no se tiene, tiene Están registrados ya ustedes como vacunados Ya están Sí, sí, sí Bueno, bueno Volviendo al informe Pelusa, pelusa, pelusa Dicen que tras recorrer la zona Pelusa, pelusa No pueden describir con palabras Pelusa, pelusa, pelusa El nivel de desastre Imagino, yo por las fotos y videos que vi Tremendo Sí, sí, sí Es Chajarí tras 40 años de gobiernos radicales Menos mal Pelusa, pelusa, pelusa Pedrito, pedrito a la gente Que llegó Pedro para compensar Es una deidad, una deidad, pedrito Ahora Sí Nos va a ser re útil En el Congreso como diputado Pelusa Pelusa, pelusa Y desde que llegó ahí Sacando pecho Le pusieron los puntos Le dijeron que él ahí Era uno más Que aburre los cantos Bueno, dicen que para mañana Hay pronosticados Siete tornados en la zona Ah, sí, se lo pueden pronosticar Sí, sí, sí Lo escucharon que dio recién la radio Dio la radio Pelusa, 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 pelusa Dio gimote Que Aveliño pasó el dato Dicen que ellos ya encontraron refugio Ajá Sí Pelusa, pelusa Les prestó una carpa el gitano Demetrio De Missouri No, te has jodido Te has jodido Ojalá aguante, dice Bueno, chicos Muy buen informe Tenga cuidado con los tornados Guarda que viene uno A ese escucha que viene uno Guarda fuerte Uh, lo lleva Está dando vuelta Lo está mareando el tornado Se fueron Se fueron Los perdimos, no Ojalá que no No Ay, pelusa Pelusa Les conté una azúcar del tornado No Y puede ser que encuentren cosas Bueno, dice pelusa Sigue los tornados en Estados Unidos Sigue siendo tremendo Sigue los tornados No para esto No para Qué bárbaro Qué terrible Qué grave No para esto No para esto